Saludos amigos de micondominio.com, soy Ida Perpetuini, gerente de negocios masivos y canales alternos. Desde hace más de 15 años hago parte del equipo de Seguros Venezuela, empresa con más de 72 años de ejercicio en el país, ampliamente conocida por el respaldo que ofrece a nuestros clientes y relacionados a través de productos corporativos e individuales, de seguros de personas, patrimoniales, de responsabilidad y de administración de riesgo. Seguros Venezuela ofrece pólizas de salud que te garantizan protección a ti y a tu grupo familiar, restituyen y avalan los gastos médicos, funerarios y la manutención de los tuyos si te ausentas de forma imprevista. Además, dispone de otros productos hechos a la medida para colegios, empresas y condominios. Seguros Venezuela sabe que tu tranquilidad depende de tu seguridad y por eso te asesoramos para que tomes las decisiones correctas que minimicen tus angustias y riesgos. Todos estamos expuestos a tener pérdidas en otros ámbitos como daños a propiedades, viviendas, empresa y patrimonio. Para ello, contamos con una vasta gama de productos que se adaptan perfectamente al recuerdo de estos bienes ajustados a tu medida. Además, tenemos el seguro de responsabilidad civil que te ampara por daños causados a terceras personas o cosas. Seguros Venezuela cuenta con una red de aliados en clínicas, laboratorios, farmacias y proveedores de servicios a nivel nacional para brindarte la mejor atención. Somos una empresa socialmente responsable. Desde donde te encuentres, contáctanos por el número 0412-368-3576 o el correo electrónico negocios.masivo arroba segurosvenezuela.com.